Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conoce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo solamente si me toca Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Dime que hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoro solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo se paran las horas Quédate conmigo no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte alegre Tú me tienes enamorado Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Manuel Turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Yo traje mis flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte alegre Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se paren Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte alegre Tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Y dímelo Silencio Manuel Turizo Julián Turizo Sensei La industria in Seguir con la industria in Seguir con la industria en Seguir con la industria en Seguir con la industria en Gracias por ver el video